Legisladores peledeístas negaron que las altas cortes funcionen como dependencia del comité político, como afirmar el candidato del PRM, Luis Abinader. Los diputados afirmaron que son declaraciones políticas sin ninguna veracidad. Eso es un discurso político de mi amigo Luis Abinader. Cuando esto pase podría decir otra cosa, pero ahora, y además es lo que no tiene mucho discurso, tiene que agarrarse de algo. Es un discurso político. Las altas cortes han estado haciendo su trabajo. Vamos a darle gracias a Dios que actualmente tenemos tribunal electoral, tribunal constitucional, es decir, que la justicia está avanzando y son jueces serios, honestos. Han habido grandes transformaciones a nivel de la justicia. Recuerdo que antes los políticos nombraron a los jueces de paz en los pueblos, ahora no es así. Ahora es una judicatura con un consejo superior que determina por estudio, por examen, quiénes son los jueces. El candidato presidencial del PRM afirmó que los jueces de las altas cortes consultan todas sus decisiones antes de emitir un fallo.